... Zonas apartadas de la provincia de El Oro reciben ayuda de la Secretaría Nacional de Riesgos tras el desbordamiento de ríos y derrumbes que han dejado incomunicadas a más de 700 familias. Andrés Jumblut nos dice además que las torrenciales lluvias llegan con fuerza a varios cantones en Manaví. Un helicóptero del ejército llegó a la parroquia Capiro y los poblados de guerras y quinajas del cantón Piñas en la provincia de El Oro. Ahí entregaron 840 raciones alimenticias que se distribuyeron a 2.400 personas que habitan en esos sitios apartados. En conjunto con el ejército la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos quien está liderando todo este proceso también en el sector de Guerras, Amarillos, Tahuarcocha, Guayacán, Cochicola, Capiro, Taguín, Tinajas, Las Huacas, El Caucho y Cascarillal. Son sectores que han estado aislados. Nosotros en puntos de deslaves tenemos alrededor de 37 deslaves. Pequeños unos y el único grande, el que ha movido una gran masa de tierra es el sector de San Miguel. Las más de 700 familias estuvieron sin agua potable y en algunos sectores sin energía eléctrica. El temporal llegó con fuerza y ahora ellos respiran con más calva. Claramente toda la gente me imagino que está igual que mí sintiéndose bien emocionado porque ya hemos tenido, estoy viendo que ya aquí está la ayuda. No tenemos alimentos, ya estamos para más de 8 días, no tenemos alimentos. Se espera que en las próximas horas se habiliten los tramos donde se produjeron los deslaves mientras se atiende a los damnificados. Andrés Jumblut, Ecuavisa. Y en Manaví son ya 14.000 las hectáreas de cultivos afectadas. Según datos de la gobernación, Rocafuerte es uno de los 10 cantones de Manaví más afectados. Hay 10.500 cabezas de ganado y cerca de 3.000 familias han sido perjudicadas. Además, la vía Rocafuerte-Tosawa a la altura del recinto Buenos Aires está completamente destruida. Los técnicos del Ministerio de Obras Públicas advierten que si la carretera colapsa, los cantones del norte de Manaví estarían incomunicados. Un deslave ocurrido en el kilómetro 49 de la vía Gualaseo-Limón mantiene bloqueado el paso en la carretera que une a la provincia de la Suay con Morona-Santiago. El ALUD sepultó un vehículo con un ocupante y hace pocos minutos, maquinaria del Ministerio de Obras Públicas llegó al sitio para evaluar los daños. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta el momento se registran 41 muertos a causa del invierno en el país. El organismo precisa también que 816 personas fueron evacuadas a lugares seguros y que 987 permanecen en albergues. La alerta amarilla por el invierno se mantiene en 13 provincias del país.